Y les tenemos buenas noticias a nuestros televidentes ya que nos hemos asociado con la Universidad de Arkansas de Ciencias Médicas, UAMS, para traerles contenido de su interés en relación a salud, educación y mucho más. Nuestra ex compañera y ex presentadora de estilo de vida, Julie Joyce, estará regresando a las pantallas en esta ocasión representando a UAMS para traernos junto a los trabajadores de salud comunitaria de UAMS buen contenido a través de segmentos en Univision Arkansas, en Noticias Arkansas y Spotlight Latino. Julie Joyce nos da una bregoca sobre esta importante asociación. Muy emocionados de esta oportunidad de llegar a las comunidades de una manera diferente, con estilo de vida, que regresa con esta asociación que tenemos con la Universidad de Arkansas de Ciencias Médicas, no solamente para educar a la comunidad como lo hacíamos antes con estilo de vida, sino también para entregarles las herramientas necesarias que ellos necesitan para tomar control de su salud. Vamos a tener trabajadores comunitarios que van a expresar diferentes tópicos que definitivamente van a llegar a la comunidad. Vamos a tener un poco más de lo que es el embarazo y educar a la comunidad acerca del embarazo, de las consecuencias de no cuidarse y otro tipo de temas que realmente van a ser importantes y que hacen que este proyecto sea muy bonito. Definitivamente que se conecten a sus pantallas y estén pendientes de estilo de vida que regresa con mucha más información, con herramientas, con proyectos y con esta asociación tan bonita que tenemos con Univision Arkansas con el fin de educar a la comunidad, un proyecto para y por la comunidad. Así que estamos muy emocionados y esperamos escuchar y saber que este proyecto está llegando a cada casita y a cada hogar en el estado de Arkansas. Gracias Julis y definitivamente muy emocionado sin duda alguna y usted podrá ver esos segmentos en estilo de vida dos veces al mes en Noticias Arkansas, así es como Spotlight Latino una vez al mes y semanalmente en segmentos informativos de 60 segundos en nuestra programación de Univision Arkansas. Esperamos que sea de gran beneficio para toda nuestra comunidad de Arkansas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!